La imagen de los legisladores nacionales en la reunión interparlamentaria mundial que se realiza en Rusia, en la ciudad de San Petersburgo. Y la particularidad que tuvo esta última jornada es la presentación de la República Argentina, la delegación argentina encabezada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y por la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Cornelia Smith-Lierman, planteó la soberanía de nuestro país en las Islas Malvinas. La diputada Lierman pidió que se cumplan los acuerdos internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el tema, que de ser necesario se modifiquen acuerdos y entendimientos, pero que no se rompan los mismos. Esto en alusión al presidente americano Donald Trump, que amenaza con romper el acuerdo en materia nuclear con Irán en vez de modificarlo. Pidió además la representante argentina mayor diálogo para solucionar cualquier conflicto. Hoy finaliza la cumbre de parlamentarios a nivel mundial, reunión interparlamentaria en Rusia, en la ciudad de San Petersburgo.